El país en todos los niveles, nosotros antes de despedir nuestra emisión estelar queremos recordar junto a ustedes al hombre que definitivamente cambió la manera de comunicar en nuestro país. Vamos a despedir nuestra emisión del día de hoy con la opinión de nuestro líder eterno Hugo Chávez sobre Venezolana de Televisión. Venezolana de Televisión, ese canal que cumplió un papel y ha cumplido un papel valiosísimo, hay que reconocerlo, reconocerlo, el papel que ha jugado Venezolana de Televisión al frente de la batalla política. Así como la oposición tiene sus cañones que han jugado su papel, tenemos nosotros nuestros cañones comunicacionales, el principal de ellos, quien lo duda, Venezolana de Televisión. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, amigos de toda Venezuela. Bienvenidas, bienvenidos como siempre a su programa Contra Volpe. Muy breve, breve, pero contundente, como decía hace pocos minutos nuestro presidente Nicolás Maduro, hizo importantes anuncios. Nosotros queremos dedicar estos 20 minutos no solamente a recordar la figura del comandante Hugo Chávez como gran comunicador, gran inspirador también de los cambios en Venezuela de Televisión, sino también a compartir con compañeras y compañeros de nuestra televisora que normalmente están detrás de las cámaras. Hoy vamos a ver sus rostros, vamos a escuchar sus opiniones, aunque sea brevemente. Gracias por estar con nosotras y con nosotros esta noche. Nosotros rápidamente les presentamos, rápidamente les presentamos, profesores Juan Barreto y Earle Herrera, Earle Herrera además con su programa El Kiosco Verás, todos los domingos a las 10 de la mañana. Profesor, gracias por estar aquí. El profesor Juan Barreto. En nombre del público. Gracias, también por estar con nosotras y con nosotros. Rápidamente, Julio Mota, Henry Dávila, Pedro Izaguirre, Janet Girón, José Molina, Pedro Rivero, Angélica Méndez, Cristina Sutil y un coleado, un compañero de la organización Redes que viene con el profesor Barreto, coleado entre comillas en el mejor sentido. Gracias, Jorge, por estar esta noche con nosotros. Sin dilaciones, profesor Earle Herrera, le preguntamos en primer lugar, abrimos los fuegos con usted. ¿Qué cree que hizo, que convirtió a Chávez en ese comunicador que es y que fue? Mira, sus propias condiciones del comandante presidente, Chávez realmente sin ser un periodista profesional tenía las condiciones que envidiaría a cualquier periodista, cualquier profesional de la comunicación. Mira, un olfato para la información, para la noticia, garra, punch, saber construir, una información. El presidente Chávez le ahorraba el trabajo a los periodistas en el sentido de que él desde una vez te daba el título. Sí. Te resumía un acontecimiento histórico en dos palabras, por ahora. Iba a las Naciones Unidas y daba los titulares en el mundo, aquí huele a azufre. Sí. Ante Inés, un día que aparentemente era una derrota para el movimiento revolucionario cuando ellos recogieron la firma. Y él volteó inmediatamente aquella situación y lo convirtió en un entusiasmo popular que lo ratificó en aquel referéndum que quiso ser revocatorio y fue ratificatorio. El otorgamiento del Premio Nacional de Periodismo, el comandante Hugo Chávez, fue criticado por el Colegio Nacional de Periodistas, por el gremio que formalmente representa a las periodistas y a los periodistas. Sí, nosotros... Entramos en esa polémica. ¿Usted qué piensa como profesional de la comunicación, como reportero y como docente? Bueno, hay dos cosas. Una que podría ser inclusive por desconocimiento del mismo colegio, dijo que para dar el premio había que ser periodista. No es así. La mención de opinión del Premio Nacional de Periodismo establece en sus bases que se le puede otorgar a cualquier persona que haga opinión en los medios de comunicación. Pero además de eso, ya el presidente un año antes había ganado un premio internacional, el Rodolfo Walsh, que lo otorgó la facultad de la Universidad de La Plata de Argentina. Y también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa le dirigió una carta a la decana de esa facultad para que le retirara el premio al presidente Hugo Chávez. Porque no sabían quién era Rodolfo Walsh. Si ellos hubieran sabido quién fue Rodolfo Walsh, un gran reportero, un gran periodista, fundador de prensa latina en América, en nuestra América, pues el propio Rodolfo Walsh le hubiera otorgado ese premio al comandante Chávez. Pero aún así, tú le quitas al presidente Chávez el premio Rodolfo Walsh, el Premio Nacional de Periodismo, de todas maneras la historia registrará su tránsito por esta vida como un insigne comunicador. Y eso está, pues, en todo lo que ha sido su trayectoria. No solamente él como persona, sino que él creó todo un sistema de comunicación. Cuando él empezó, dijo... Incluyó el rescate de BTV. El rescate de BTV, porque este es un canal heroico que aguantó la rapacidad de medio siglo de la Cuarta República y sobrevivió. Como no lo pudieron, con rapacidad no lo pudieron destruir, lo pusieron destruir a tiro. Y tampoco pudieron. Y aquí está el canal. Juan Barreto. ¿Qué hizo de Chávez ese gran comunicador, como lo describía el profesor Guillermo Reyes? De su apego a la verdad. Chávez decía siempre, yo me aprendí esa frase y se lo digo a mis camaradas, la mejor política es la verdad. La verdad es siempre revolucionaria. Y ese premio que le dan a Chávez... Aunque sea dura. Claro, como dice Serrat, no es tan simple la verdad, lo que no tiene remedio. Por ejemplo, Nardo es corrupto. Eso es verdad, lo que no tiene remedio. Presuntamente. Presuntamente. Ahí están los cheques presuntos. Ahora, Chávez, fanático de la verdad, amante de la verdad, constructor de la verdad. Y ese premio fue un premio a la verdad. Y Chávez que comunicaba la verdad y cuando se equivocaba, se autocriticaba. Una cualidad que no tienen otros políticos, por lo menos en la derecha, yo nunca he visto a Radosky, a López, a Borges, diciendo, oye, nos equivocamos por ser el primer partido que salió reconociendo el golpe de Carmona. Yo nunca los he visto. Usted que lo conoció durante ese proceso de ir a las catacumbas, como lo dijo el mismo comandante Chávez, ¿era así también en los 90? Sí, te voy a echar un cuento, Vanessa. El comandante Chávez, en su infinita generosidad, siempre dijo que yo había sido el creador, el inventor de lo presente. O sea, mentira. Es la única vez que lo oís mentira. Pero era una mentira noble, ¿no? Él tal vez creó eso, porque conversábamos mucho en la campaña 96-98. Yo le decía, Hugo, me está yendo a tanto pueblito, visitando escaceríos, recovecos, recónditos de la patria, porque no hacemos un programa de costa a costa, que lo oiga todo el mundo. Ahora, amanecer bolivariano, le decía yo, por ejemplo, ¿no? Y entonces arrancas a las 5 hasta las 9 de la mañana y la gente llama, llaman de Guiria, llaman de Falcón, ¿verdad? Llaman de otras partes. No, no, es que yo le quiero ver los ojos a la gente. Él me decía, yo le quiero ver el blanco, el ojo a la gente. Le quiero ver a Pepe el ojo mientras le doy la mano. Porque yo quiero sentir lo que la gente siente. Tal vez por eso, él decía que yo inventé a los presidentes, pero mentira, lo inventó él, porque de hecho, si no hace el programa, no hay programa, no hay a los presidentes, ¿no? Entonces... ¿Ese contacto con la gente lo que lo convirtió en ese de una comunicada? Ese sentir a la gente, ese sentir a la gente, escuchar a la gente. Yo siempre me reía con sorna cuando la oposición hablaba del tirano, ¿no? Mira, no había... yo no conozco a otro político que consultara tanto a la gente como Chávez. Cuando Chávez tomaba una decisión, es porque la había meditado, porque la había consultado. Yo formé parte de esos equipos de dirección que Chávez montaba y de coordinación de cosas, ¿no? Fui miembro de la dirección del MBR de Quinta República en un buen tiempo, 11 años. Y Chávez consultaba una vez, dos veces. Quiero escuchar la opinión de todos. ¿Por qué no le damos otra ronda? Ya todos hablaron, ya están seguros que dijeron todo lo que tenían que decir. Así era Chávez. Ese fue el Chávez que yo conocí. Un Chávez que escuchaba, un Chávez que consultaba, pero también un Chávez muy firme cuando tomaba decisiones. Entonces, por eso te digo, apego a la verdad. Escuchar, muy importante para un comunicador. Escuchar. ¿Qué es un comunicador? Es una persona que habla y escucha, que se vincula con el otro. Si no, la comunicación no es comunicación, es una direccionalidad, es imposición y es información. Chávez era un comunicador y un informador, pero fundamentalmente un gran comunicador. Y como dice Arles, condiciones naturales, condiciones de simpatía, de empatía con la gente. Bueno, la creatividad de Chávez, su espontaneidad, romper siempre el protocolo, el estar por encima y más allá de los acartonamientos. Bueno, cuando la reina Isabel le estiró la mano, Chávez se la agarró y le dio un beso. Qué bonita es tu te, su majestad. A Heroíto lo abrazó, pichó en las grandes ligas. Pero golpeó el mazo de Wall Street. O sea, Chávez, Chávez, Chávez en todas partes. Y que vamos a romper el cartón también, profe, porque están nuestras compañeras y compañeros queridos, con quienes vamos a compartir también este espacio. Tiene el micrófono Janet Girón. Buenas noches, Janet, además compañera de muchos años del equipo de Contragolpes y también de otros proyectos en Venezuela, de televisión. ¿Cómo ves al canal en este momento? En este momento lo veo, si yo comparo desde el momento que llegué acá, que fue hace 10 años ya, en este momento lo veo muy grande, con mucho avance comunicacionalmente, muy avanzado. Y lo más importante, Vanessa, a partir de todos estos años, desde el momento en que yo llegué acá hasta hoy, no solamente el avance tecnológico, también he visto como mis compañeros, todos aquí, los técnicos, todos han aprendido, hemos aprendido juntos. Venezolana de televisión ha sido una escuela para nosotros. Es un aprendizaje continuo. Yo siempre lo digo, cuando a mí me preguntan, yo siempre lo digo, Venezolana de televisión es un aprendizaje continuo. Trabajar contigo también es un aprendizaje continuo. Y cada uno de mis compañeros acá son un talento. Venezolana de televisión tiene el mejor talento del mundo y la mejor disposición de todos los compañeros. Gracias, gracias, Janet. Cristina Sutil, que tiene más de 20 años en Venezolana de televisión. Todavía no. Todavía no, pero casi. Más de 15. Más de 15. 15. Tiene el canal, pero yo creo que yo estoy con el canal desde que nací. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó esa relación con BTV? Porque mi papá trabajó aquí, tuvo como 8 años trabajando aquí. Pedro Sutil Loreto se llamaba mi papá. Él trabajó aquí como técnico en el BUM. Y yo, pues, seguí los pasos de él. Él era técnico, pero él me llevó por las riendas del periodismo. Y él trabajó también en Radio Rumbos. Y, bueno, yo seguí aquí, pues, andando sus pasos. Tengo aquí en el canal 15 años. Yo entré antes de que entrara el presidente Chávez. Y en esa, justamente, era las... Todo lo que fue las elecciones, toda esta parte, todo eso lo vi. Y todo eso lo estuvimos aquí. Cuando las veces que no lo querían entrevistar en ninguna parte. Y cuando ganó, entonces sí, todas las puertas abrieron. Se rompió el bloqueo. Se rompió el bloqueo. ¿Puedes comparar ese antes y ese después en venezolana de televisión? Si comparas ese antes y ese presente, como decía el profesor Darla Herrera, ¿sobrevivió BTV a la rapacidad del pasado? Pues, sí. Mira, yo venía de la agencia de noticias de empresa. Ahí ya trabajábamos con computadoras. Cuando yo llego aquí, volvemos a las máquinas de escribir. Las máquinas eléctricas y las máquinas que no eran eléctricas. Fue como dar un salto atrás porque el canal estaba casi que en el abandono. Teníamos pocos reporteros, estaba en su mínima expresión. Había programación, pero lo que era prensa salía muy poco. Era quizás el estelar en la noche. Después empezó a salir, teníamos la meridiana, matutina. Los fines de semana no había noticieros, sino solo avances. En momentos que pasaba alguna cosa especial. El presidente en ese momento, antes de que entrara el presidente Chávez, casi no tenía ningún tipo de apariciones. Creo que también por su condición, porque estaba muy viejito, que estaba Caldera en ese momento. Pero ese transcurrir después que gana el presidente Chávez y que asume todo eso. Pero yo creo que el cambio más grande y más fuerte fue después del golpe, después del 11 de abril. Sí, sí. Ahí como que todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que las informaciones eran muy vagas, salía muy poco y se afianzó todo lo que fue la información. Creo que a partir de ahí hubo un despegue. En todo lo que fue la materia comunicacional del gobierno y del Canal 8, sobre todo como matriz de esa opinión. Henry Dávila, que tiene además 31 años de labor en venezolana de televisión, también puede contarnos sobre el antes y el después. Que el profesor Earle decía que ese antes es que querían privatizar venezolanas de televisión. Usted ha vivido la transformación. Sí. ¿Cómo es ese presente? Si lo compara con el pasado. Ese presente ha sido hermoso, porque en realidad a mí no me gustaba la televisión, pero la que me metió en este paquete fue mi mamá, pues. Y entonces, bueno, ¿qué te puedo contar? Empecé como editor fírmico, he ido avanzando. Bueno, y la tecnología que, gracias a Dios, con Chávez no ha ido creciendo. Entonces, bueno, para mí ha sido un orgullo trabajar aquí siempre, ¿sabes? ¿Se siente orgulloso en este momento? Claro, claro. De tener a todas mis amistades aquí, por lo menos la parte de imagen, de talleres, bueno, de transporte, de edición, con editores de postproducción, de todo. O sea, tengo y mi hermano que está aquí presente, que lo quiero bastante también. Y entonces, bueno, ha sido una cosa muy importante para mi vida, pues. Y a mi madre que yo me la tenga en la gloria. Amén. O sea, en la gloria no, o sea, perdón, que siempre me la cuide, pues, porque Dios me le dé salud. Gracias. Pedro Izaguirre, 18 años, supervisor de ingeniería. Pedro, tecnológicamente, ¿cómo ve al canal? Bueno. Al día de hoy. Tecnológicamente, yo he visto el canal en un estado bastante avanzado. Demasiado. Vamos hacia, ¿cómo le digo? Hacia la parte de equipos de invasión guardia, o sea, de equipos futuristas que hemos tenido. Por lo menos tenemos el estudio 4, que lo tenemos HD. Yo estuve con la gente que estuvieron en la instalación. Participé con ellos también a diario. Bueno, yo cuando llegué acá, apenas teníamos como 4 máquinas para sacar un noticiero. Y de ahí se fue puliendo las cosas. O sea, sacamos un noticiero corriendo todos los mediodía en la noche con 4 maquinitas. Poco a poco fue cambiando, bueno, se compraron cámaras, microondas, flyaway, y bueno, y la modernización que tenemos en los estudios. Las pantallas que... ¿Es el canal más moderno de Venezuela el día de hoy? Exactamente, es el más moderno. ¿Es el más moderno? Es el más moderno. Amén, pues una excelente noticia también. José Molina, 13 años en venezolana de televisión como productor. José, ¿cómo ve el canal en el presente? Bueno, en el presente, Vanessa, de verdad que... Usted ha estado en el presente, es decir, no estuvo en el pasado con otro compañero. Sí, yo estuve en el pasado también. Yo me incorporé en el canal en el año 98, ¿ok? Y en ese momento, pues, estábamos pasando de un gobierno al gobierno del comandante Chávez. Y bueno, el canal, pues, en aquella época no tenía recursos, estaba casi que totalmente en el abandono. Luego de eso, a mí me tocó trabajar 8 años con el comandante presidente como productor, uno de los productores del comandante. Te puedo hablar básicamente de las actividades en la calle. ¿Cómo era trabajar con él? Con él era trabajar... Era muy fascinante porque aprendíamos todos los días algo nuevo. Yo aprendí a comunicar con el presidente Chávez. Yo me siento muy orgulloso hoy en día de haber trabajado con el comandante supremo. Bueno, y que tantas cosas te pudiéramos decir. Cuántas cosas no vivimos, no solamente yo, sino mis compañeros, los técnicos, los demás productores. ¿Ok? Realmente tengo 15 años en el canal. ¿Ok? Y bueno, ¿no? Para adelante. Esta es una escuela. Como el suelan. Sí, señor. Pedro Rivero, asistente técnico de microondas. Bueno, sí. Pedro, buenas noches. Me siento muy orgulloso de trabajar en este emblemático canal. Demasiado orgulloso y igual que mis compañeros. Me tocó trabajar con el presidente Chávez también, a los presidentes, en el río Caparo, entre Barina y San Cristóbal. Y una vez, agarrando un monitor de esos que habían aquí, me fui por un hueco. Me enyesaron el pie ahí y así tuve que trabajar hasta que terminó eso. Y bueno, cuando yo entré aquí, yo recuerdo que cayó un palo de agua que en el estudio uno, tenía unos potes que pasaba el agua directamente al piso. Caray. Sí, y en la traería de Vargas, que todo esto era centro de acopio y los colchones que traían para acá tenían que apartarlo porque el agua pasaba coladita. Y eso era... Bueno, aquí se mojó todo el mundo. ¿A ustedes en algún momento les hablaron de privatizar el canal? Sí. Lo que comentaban los profesores. En el pasado, obviamente. Y esta oportunidad que tenemos ahorita de expresar esto, nunca nos la van a dar. Nunca nos la dieron. Ahorita, con la tecnología que tiene ahorita el canal, bueno, eso se ve en toda... No solamente el canal de todos los venezolanos, de toda América Latina. Nos quedan cinco minutos. Nos falta nuestra compañera Angélica, nos falta nuestro compañero Julio Mota y cerrar con los profesores, además de Jorge Castro. Una palomita. Le cuesta en el micrófono, Angélica, por favor, al señor Castro. Por lo menos para que salude a nuestro pueblo esta noche. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela y en realidad este canal de los motorizados, más que todo de camarada Juan Barreto, vinimos a rescatar el canal en aquel golpe. Y nos dio... Una vez el presidente nos dio una sorpresita subiendo la guaira porque nos puso a escortarlo desde la guaira hasta Caracas. O sea, porque nosotros fuimos que íbamos a rescatarse poco gente cuando la laguada de Vargas, ¿verdad? Fuimos nosotros los motorizados. Y los motorizados somos los que siempre venimos al canal a defender nuestro canal. O sea, aquí no nos tumba nadie. Amén. También. Y gracias al presidente, que Dios nos tenga la gloria. Angélica. Angélica tiene 25 años. 20, 25 años. Sí, voy a cumplir a 25 en septiembre, Dios mediante. O sea, que el antes y el después lo tienen muy claro. Sí, muy claro. Bueno, desde el de antes. Es como que si no hubiese... O sea, este es un nuevo canal, realmente. Porque, ¿qué te voy a decir? Nosotros no es que trabajábamos con las uñas. O sea, trabajábamos hasta sin salario, trabajábamos nosotros. Yo entré en el año 84 y me ingresaron en el año 85 y duró un año sin cobrar. Pero bueno, como decimos todos, o sea, la experiencia que se adquiere aquí no tiene comparación. Yo creo que la mayoría de los canales que están aquí nacieron de Venezolana Televisión. Porque todo ese personal y todos esos técnicos, productores, directores y todo, están en todos los canales privados. Y bueno, yo creo que ya todo está dicho. Realmente, orgullo es poco de los que trabajamos aquí en Venezolana Televisión. Este, Venezolana Televisión es la propia familia. Cuando decimos, o vimos en otros canales que defienden a capa y espada, están defendiendo un capitalismo. Nosotros estamos defendiendo realmente la familia de Venezolanas de Televisión. Y gracias a Chávez, este es un nuevo canal de televisión en toda Latinoamérica. Julio Mota, toma la palabra. Y se incorpora a nuestro compañero Gustavo Arreaza, presidente de Venezolanas de Televisión. Desde aquí lo saludamos. Julio, adelante. Bueno, yo tengo 11 años en el canal. Entré exactamente el día que se decretó el paro. El sabotaje petrolero. El sabotaje petrolero, ese día entre ellos. Mira, ha sido una bella experiencia, bien grata, bien, bien. Porque a mí lo difícil de la lucha y demás no me parece sino grato, porque para eso estamos, para luchar. Y ver lo que he visto, hemos crecido, hemos tenido problemas, tenemos problemas. Bueno, y en eso estamos. Resolviéndolo. Eso es vivirlo. Enfrentarlo y resolverlo, en eso estamos. Bueno, y pienso que vienen cosas mucho mejores y demás. Hasta presidente tenemos. Nos dicen que nos quedan dos minutos. Les proponemos cerrar a los profesores para cerrar el programa con Gustavo, profesor de Arle Herrera. La relación entre el comandante Chávez y venezolana de televisión. Bueno, mira, rápidamente, lo voy a decir entre el comandante Chávez y el kiosco de la madre. Yo le voy a dejar la exposición conceptual al profesor Juan Barreto y voy a contar una anécdota. Entonces, cuando aparece el kiosco, era un tarantín de hojelata, ¿no? Sí. Y nadie lo quería producir. Además, yo no sabía en qué lugar iba a ir, porque cada domingo un día lo ponían en el estacionamiento, otro día bajo un aire acondicionado, la brisa se llevaba a los periódicos. Hasta que un día yo estaba analizando la agresión mediática contra Venezuela. Y el presidente Chávez vio ese programa. Y dijo, caramba, acabo de ver un programa muy bueno, un tarantín, una cosa que está allí. Dijo, ese programa debería de ser diario. Bueno, el siguiente domingo me dieron un estudio. Sí, hay problemas. Y tenía una cola de gente, todo el mundo lo quería producir. Entonces, bueno, muy agradecido al comandante Chávez. Profe, qué lengua. No cambies. Luis E. Bambarrete. Sí, bueno. La relación entre BTV, Chávez, que además usted nos lo anotó, que quería hablar sobre eso. Chávez terminó siendo una figura estelar ancla de BTV, porque a los presidentes terminó siendo el programa pivote, alrededor del cual se movía buena parte de la programación. Y eso le dio una fortaleza a este canal. Y bueno, ahora tenemos a Jorge Arreaza, a quien admiro, reconozco. A Gustavo. A Gustavo, bueno, son la misma gente, la familia. Y que siempre ha amado, ha querido a BTV. Yo me acuerdo cuando tú con las uñas producías cosas, ¿no? Junto con Hernández para el canal. Y ahora presidente. Y en las circunstancias más difíciles. Y en las circunstancias más difíciles. De manera pues que merecido, merecido. Y las cosas llegaron al llegadero, ¿no? Llegamos a un momento de crecimiento, de estabilidad y de despegue, como lo calificabas tú, Vanessa, gracias al impulso que le dio el presidente Chávez y al impulso que le van a seguir dando. En nombre del presidente Chávez y de este pueblo, todos estos camaradas y todos los que están aquí detrás de las cámaras y todos los que están descansando en su casa, que son el pueblo de Venezuela haciendo televisión. Gustavo Reaza, no podemos perder la oportunidad en un minuto que nos vamos a robar de nuestra compañera Walter Martínez. Anuncios que vienen para BTV. Bueno, Vanessa, buenas noches. Bueno, aquí estamos. Gracias, Juan, por esas palabras. Saludos a todos. Para mí es una emoción inmensa el llegar a 49 años de edad, porque yo nací en el 64, e igualmente el canal venezolano de televisión llegar a 49 años. Yo llegué aquí en el año 2002 a darle un respaldo a Jesús Romero Anselmi, del que quizás yo puedo decir que ha sido mi gran maestro de vida. He estado en distintas circunstancias como asesor, como gerente de programación, vicepresidente ejecutivo, y ahora me dan la responsabilidad de presidirlo. Yo creo tener una ventaja comparativa con cualquier otro que ha podido nombrar, cualquier profesional capaz que ha podido venir a esta casa a dirigirla, que es que yo he hecho mi carrera aquí, y estos son mis hermanos. Nos conocemos todos. Nadie quizás conozca a venezolana de televisión como la conozco yo, que viví desde esos momentos difíciles del golpe de Estado, del paro petrolero, y bueno, ahora llegamos en otro tiempo. Ahora llegamos con el primer presidente chavista y tenemos el compromiso de continuar con el legado histórico del gran comunicador, quizás el más grande de todos los tiempos, Hugo Chávez. ¿Qué implica eso para BTV ahora? Para BTV significa, nosotros tenemos planes de volver a producir. Creemos, cuando uno visita el sur, siempre le dicen, bueno, y mándennos historias, mándennos ficción, mándennos todas esas cosas que venezolana de televisión, que es el canal de Chávez, debe producir. Y como nos hemos convertido en el frenesí de los últimos tiempos, en un canal de información, hoy nos pide el presidente abrir las compuertas y estamos preparando la estructura del canal para producir nuevamente. Vanessa, para terminar, yo tengo, bueno, un doble compromiso. Uno, por supuesto, con nuestro comandante supremo y eterno, y el otro como hijo de Jesús Romero Anselme. He sentido, y te voy a cerrar con una anécdota. El primer día que llegué, después de haber sido nombrado presidente, venía caminando por los pasillos, besando y dándole la mano a mis compañeros, a mis camaradas de vida, y una voz de un espontáneo que yo no logré descifrar, no supe quién era, gritó, qué bueno que llegó BTV a dirigir BTV. BTV. Gracias. Aquí tenemos la torta, pero no tenemos el encendedor, porque afortunadamente no somos fumadoras ni fumadores, pero parece que si hay un yesquero que va a aparecer por allí. Así que le pedimos a Beverly, nuestra compañera, adelante, vamos a aprender, bueno, si hay un fumador, lamentablemente. Aquí vamos a encender, porque con esta torta vamos a celebrar nuestros 49 años, y vamos a cantarle cumpleaños. 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 ¡Gracias! 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 En los hogares venezolanos Mejor hubiera sido para mí 49 años de imágenes y sonidos 49 años de recuerdos Venezolana de televisión 49 años marcando la historia ¿Qué tal amigas y amigos de Venezolana de televisión? Bienvenidos al presente compacto informativo de madrugada en directo Les saluda Edgar Rodríguez en nombre de todo el equipo de BTV Que hace posible este espacio noticioso para que usted esté informado las 24 horas del día Comenzamos El primero de agosto de 1964 nacía en el país un nuevo canal de televisión Bajo el nombre de Cadena Venezolana de Televisión Mejor conocido como el Canal 8 Tres años más tarde comenzaba su primer espacio de noticias A continuación les mostraremos los avances y los logros que ha dado desde sus inicios Era la época de 1967 Comenzaba el primer espacio de noticias del canal Denominado el noticiero CDTV Paro de obreros y comerciantes se extendió hoy a los hospitales y líneas de autobuses Como primer y único reportero se contrató a un joven llamado Martín Pacheco Quien se encargó de dar cobertura a prácticamente todas las fuentes Los inicios fueron muy humildes En ese momento no existían corresponsales en el interior del país Y los equipos de cámara pertenecían a una productora contratada La pequeña pantalla no tardaría en convertirse en el más poderoso medio de comunicación de masas jamás conocido Transcurrían los años 70 Época en la que cambió en reiteradas oportunidades el nombre del informativo del canal Noti8, Telediario, El Noticiero para Usted Hasta que en 1983 se le otorga el nombre de la noticia El cual se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad Llegamos a los años 80 Década de grandes cambios políticos mundiales Época que transformó desde la forma de vestir hasta la tecnología comunicacional Revolución que llegó a la pantalla chica Pues la realidad dejaría de verse en dos colores Conoceríamos entonces la televisión a color Amores televidentes, muy buenas noches Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de la noticia En 1984 la noticia estrena un innovador estudio con sala de redacción y edición En este año también se establecieron las corresponsalías en el país Y en Caracas solo se contaba con 10 camarógrafos asignados e igual número de reporteros En los años 80 el noticiero llegó a constituirse en uno de los informativos más completos Y mejor elaborados de la televisión venezolana Al punto de recibir dos premios nacionales de periodismo Y múltiples reconocimientos estadales y municipales Tras la caída del muro de Berlín llegaron los años 90 Y con ellos la evolución acelerada de las telecomunicaciones Para venezolana de televisión esta realidad fue distinta Mientras las televisoras privadas se adecuaban a los cambios tecnológicos que se producían en el mundo El canal del estado pasaba por un periodo de franca decadencia En 1998 el país dio un giro y la revolución bolivariana también llegó al canal de todos los venezolanos De los grandes cassettes conocidos como UMATIC Pasamos a utilizar estos más pequeños que en el mundo audiovisual tienen por nombre DVC Pro Ahora estas tarjetas con mayor capacidad de grabación son empleadas en nuestro día a día Es el salto de un sistema analógico a la era digital Y es que el mundo actual evoluciona de manera avasallante Por lo que es necesario adaptarse a los cambios que se producen Es así como en el 2012 venezolana de televisión estrena este innovador estudio de alta definición El más moderno de América Latina Hecho que constituye un salto gigantesco en la producción televisiva nacional Actualmente el canal cuenta con 25 reporteros en la ciudad capital Y con 16 corresponsales en el interior del país para dar cobertura a los hechos noticiosos Si bien todo ha evolucionado existen algunas cosas que no han cambiado en lo absoluto La velocidad con que se genera la información La presión de la sala de redacción Y la pasión y compromiso que desde acá se sigue imprimiendo para mantenerlos a ustedes bien informados Melanie Moncada, La Noticia Y desde escribir y hacer tomas de una situación cotidiana Hasta la cobertura de grandes hechos que marcan la historia Venezolana de televisión representa un gran espacio de aprendizaje para el ejercicio de la información Y es que más de cuatro décadas formando a un personal de calidad y capacitado Para llevarles a ustedes la información de primera mano En sus 49 años venezolana de televisión ha evolucionado No solo desde el punto de vista tecnológico Sino también como una escuela para todos aquellos que forman parte de esta gran familia Como lo es Venezolana de televisión El canal de todos los venezolanos Más que un canal de televisión Ha sido, es y será Universidad de la vida Las experiencias y el aprendizaje significativo y permanente Familias que se forman Venezolanos que han nacido Y otros que han partido Estas paredes han sido testigos de historias personales y mundiales Gracias a Venezolana de televisión aprendí como periodista, me formé como periodista Aún te di mis primeros pasos en lo que es ahora la agencia bolivarena de noticias Me formé como periodista gracias a Venezolana de televisión Y en estos casi 12 años que tengo ejerciendo mi profesión Si es obviamente una escuela Y es una escuela sobre todo cuando uno como ser humano Como periodista, como profesional Lo valora Porque definitivamente la universidad Lo que te enseñan en la universidad no es suficiente Tienes que ir a la práctica Es la otra, la universidad de la vida Que son estudios que se complementan Y en el canal 8 Si tú realmente quieres y estás interesado Y te dan tus restos la oportunidad Hay que aprovecharlo Yo siempre dije que el canal 8 es la universidad de la televisión en Venezuela Siempre fue una escuela de verdad Y aquí aprendimos mucho Y creo que todavía se continúa aprendiendo Las oportunidades son importantes Quienes laboran o pasaron por los espacios de Venezolana de televisión Ven en este medio un horizonte de confianza y estímulo Para subir las escaleras hasta el éxito más gratificante Porque yo llegué en el ambiente de mantenimiento Luego pasé al laboratorio de cine Y luego al laboratorio de cine pasé al laboratorio de fotografía Luego asistente Y asistente a camarógrafo Después duré un tiempo con mi comandante Chávez Y inclusive con Chávez Era prácticamente director Cuando empecé como ayudante de camarógrafo Anteriormente yo entraba como ayudante Le pasaba asistente Y como no escalafone para luego decir yo soy camarógrafo Y ahí era el caldo Era más dinero por supuesto Y eran más responsabilidades Y de ahí en adelante Bueno salte al área de edición De la que he estado recibiendo hasta ahora Mi trayectoria allí en el Canal 8 Toda una escuela Porque fueron 17 años de mi vida Dedicados al Canal 8 Donde aprendí muchísimo En todas las facetas que me desempeñé En los diferentes cargos que ocupé Hasta bueno Mis últimos roles allí estuvieron como ancla De noticieros De programas de opinión Dentro de la insolana de televisión Durante días, noches, semanas y hasta meses Esta planta televisiva se transforma En una segunda casa Para quienes con dedicación A amor, pasión y profesionalismo Trabajan para millones de personas Que fielmente ven en VTV Una ventana para conocer la verdad Así es y seguirá siendo El canal de todos los venezolanos Son Eliur Daneta La noticia Anécdotas de quienes Dedican su vida al acontecer diario A continuación reviva Junto a nuestro equipo de trabajo Las vivencias y recuerdos Que el periodismo Le ha regalado en estos 49 años De servicio a la información En el Canal 8 Veamos Yo llegué a la noticia justo Cuando convenció el gobierno Del presidente Chávez Llegué 7 días después De las elecciones En las que ganó el presidente Chávez Yo llegué al Canal 8 Pero como pasante Imagínate Y de verdad que ha sido Un placer estar aquí Viaje por casi todo el mundo Una experiencia inolvidable Y un aprendizaje En una escuela de vida Yo se la desearía mucho En el gobierno de Luigarara Camping Se compró una especie de franquicia De un noticiero norteamericano Que se llamaba For You Y aquí se traducía Por usted Para usted Entonces yo decía En arte y cultura Labor sombrano Para usted Eso fue en el año 82 Y bueno Ahí me quedé en el canal Durante muchísimo tiempo Tanto que ya lo había olvidado Lo único que no olvido Es la vivencia Son los recuerdos El compañerismo Tengo 13 años trabajando En Venezuela en la televisión Cumplido ahorita el 27 de este mes Somos la parte más vital del canal En cuanto a las noticias Porque salimos en vivo Ingresé un 16 de marzo de 1978 Y en el equipo de las noticias Bueno ya tengo más de 12 años Ya fijo aquí En lo que es el departamento En los estudios de prensa Fue como camarógrafo de prensa Cuatro minutos Vemos y vamos al aire Con lo que estudió el presidente He tenido experiencias Con el periodismo Que son increíbles en mi vida Y que me han dejado marcado De una forma indeleble Una vez Hay un concierto De yo armado en Serrat De repente Hace un bululú Y ¿Qué pasa? Y llega Era Chávez Que estaba recién Posicionada La presidencia de la república Viene caminando Y nadie lo podía creer Y entonces el bebé me dice Chico ¿Qué haces tú Con esa cámara ahí? Hasta ahora Y le hice una entrevista Y fue una cosa muy simpática Porque cuando yo le digo ¿Cómo le pareció el concierto de Serrat? Él me dice Muy bueno ¿Quiere que le cante? Golpe a golpe Verso a verso El tema de los aviones Sukhoi Fue una experiencia Increíble de verdad Porque Yo no me esperaba eso Empezamos a subir en el avión Y a subir Y a subir Y a subir Hasta que se hizo de noche Y el piloto me decía Mire Ya eso que tú ves arriba Son las estrellas Y era mediodía O sea Aquí hay una anécdota muy famosa Que bueno Que la gente Le tiene pánico A este estudio De cuatro Porque supuestamente aquí Dicen que sale un monje Bueno Hace poco estaba yo Sentado aquí en el estudio Tranquilamente Y todo el estudio se movió Y todo empezó a moverse Los faroles y todo Y no había nadie aquí Y nosotros bueno Yo creo que fue el monje Que movió eso Pero yo Yo me quedé tranquilo Nosotros hemos vivido Bastantes momentos Tanto buenos Como malos Uno se asusta Pero se emociona Porque Imagínate tú Por ejemplo Nosotros Valdaban más que por Firmar el cielo Porque el cielo Estaba lleno de globos Y yo dije No, estoy que firmarlo Y resulta que los globos Eran para protegerse Los bombardeos Y yo no sabía Bueno Me agarraron Una paliza Y yo me dije Bueno, ¿y qué pasó? No, que eso se cree Estaba como una filmada Y tal Bueno, esa primera filmación Por supuesto que la perdí Me la quitaron Pero tú te crees Que yo dejé hacerlo Más rápido Y dije Estoy que hacerlo Me acuerdo De cuando la tragedia Santa Cruz de Mora Que mucha gente Se nos acercaba Y nos decía Oye, queremos Que nos pongan En la pantalla Porque Para que nuestros familiares Sepan que estamos vivos Ha sido muy importante Porque en verdad Lo hemos hecho Con mucho profesionalismo Y hay gente Que sabe de la materia Yo a los 66 años Que voy a cumplir Y yo todavía estoy activo Y ya que puedo hacerlo Por ahí lo hago Siempre reporteando Como dicen Venezolano de Televisión Ha jugado un papel primordial Un papel fundamental En todo lo que ha sido La movilización del pueblo En este proceso revolucionario Y en todo lo que falta vivir Porque esto es un proceso Que apenas se está iniciando Y la nueva venezolana De Televisión Nació de las batallas Por la democracia Impulsadas Por el eterno comunicador Hugo Chávez Este jueves Presidente de la República Nicolás Maduro Felicitó a todos Los trabajadores Y trabajadoras Del canal del Estado Por su aniversario Número 49 Destacó su labor En informar la verdad Al país Una televisora Que aporta Bueno Un buen porcentaje De la información Para la vida En felicidad Del pueblo venezolano Para la estabilidad Política del país Esta venezolana Televisión Que hoy existe Nació De las batallas Por la democracia Año 2001 De la derrota Del golpe de Estado Hay que recordar Hoy A Chucho Romero Anselmi Uno de los arquitectos De la nueva Venezolana de Televisión Que hoy tenemos Y a su presidente De hoy Que es uno de sus hijos Gustavo Arriaza Quien ahí Bajado Junto a muchos Compañeros y compañeras Han estado En el proceso De transformación De venezolana de televisión Y queremos felicitarlo Hoy En sus 49 años Bien Y con esta nota Hacemos nuestra Primera pausa Pero no sea parte De nuestra cinturidad En breve regresamos Con más información De su interés El hombre más grande De su tiempo Tuvo también Grandes enemigos Su nombre es Simón Su apellido Bolívar Solo en cines Chávez se parece a Bolívar En la grandeza En la grandeza De su pensamiento En la grandeza De sus ideas En la grandeza De sus acciones Y sobre todo En su calidad humana Y su visión estratégica Que tiene De un mundo Multipolar Vamos todos Todos este sábado 13 de agosto A las 10 de la mañana A marchar Contra la corrupción Desde Plaza Venezuela Hasta la Asamblea Nacional Los bolivarianos Levantamos Levantamos la espada De Bolívar Por una patria honesta Legado de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Este sábado A las 10 de la mañana Vamos a dar Una contundente Demostración de fuerza De unidad Vamos todos a marchar Contra el chantaje De los corruptos Vamos a marchar En apoyo Al presidente Maduro Y a los diputados Honestos de la patria Todos contra la corrupción Chávez vive La lucha sigue Partido Socialista Unido de Venezuela El partido De la revolución bolivariana Me encanta Que Bolívar y Chávez Estén en nuestras calles Porque eso ratifica Que somos Tierra de libertadores Que estemos aquí Llenos de patria Gracias a Chávez y Bolívar Eso nos nutre Como venezolanos Son nuestros libertadores Y deben de estar Permanentemente En nuestros espacios